¡Wow! ¡Bravo papito! ¡Qué linda música! ¡Ah mi Santi! ¡La música también lo llevas en las venas! ¿Tú crees papito? Va a haber bastante gente mirándome. Claro, en unos años nos vamos a Lima para que te vean en otro lugar. ¿Vas a honrar a tus ovejas? Eso es lo de menos. Lo voy a vender a mi compadre. Lo que quiero es que griten tu nombre en Lima. ¡Santiago! 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 Creo que estás llorando. ¿Qué pasó? Me voy a Lima. No lloras papito. Yo también le siento por mi compadre. ¿Qué vamos a hacer? No lloras papito. ¿Ahora dónde te estás yendo? Me estoy yendo a Lima. ¿Qué vas a hacer en Lima? Quiero cumplir mis sueños. Yo quiero ser cantante así como quiso mi abuelito. Ah, tu abuelito quiere que seas cantante. Ya dijiste ya. ¡Santiago! ¡Santiago! Cuando me vayas solo te pido, cuando me vayas solo te pido una miradita disimulada para comprobarte si me has querido. Palo y te ayudo. Gracias. ¿Me vas por aquí? Sí. Mi nombre es Enrique, te puedes decir Quique. Un gusto, Quique. ¿Cómo te llamas? Soy Santiago y supongo que vas a ser el compañero de cuarto. Deseo medio hermano. ¿De dónde vienes? ¿Te ayudo? Ya, vengo de un pueblito de la Sierra de Lima, Quipán. ¿Quipán? Qué bonito. Imagino que vienes por un tema de trabajo, ¿algo así? Algo sí. ¿Y esa guitarra? ¿Tocas guitarra? ¿Cantas? ¿O es pura monería? Más que saber tocar el instrumento es expresión, sentimiento y amor. Así como me enseñó mi abuelito. ¿Tu abuelo pey yo? ¿Por qué, hermano? Eso pasa. Tócate algo. Tienes que escucharte. A ver. Sí. Ánimo, tócate algo. Yo sé que tú puedes. Padrecito San Antonio, líbranos de todos los peligros. Padrecito San Eruco, líbranos de todos los peligros. ¿Cómo líbraste al burrito de la gara del gallinazo? ¿Cómo líbraste al burrito de la gara del gallinazo? Tócate algo. Uuh! ¡Venga hermanos! Felicidades. Tocás. ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo cantas? A ver, canta una dos��. ¿Qué es eso? Pero, ¿puedo por tocarse un arpejo? ¡Hala, qué aburrido! ¡Pero se les han quedado con todas! ¿Dónde hago? ¡Santiago! Hermano ¡Uff! Esa cara Ven para acá ¿Qué pasa hermano? ¿Hoy? Es que no me ha ido bien hoy día Enrique Es que no me ha ido bien hoy día Enrique Ánimo bro La gente es un poquito complicada, un poquito difícil Pero nada, nada imposible Supongo que sí, ¿no? Mira, hagamos algo Mañana vete a uno de esos lugares donde hay más gente Mientras ocurre más gente a Barranco, Miraflores, los parques Estoy seguro que ya uno te va a querer, eh Mira, mira esa cara Ánimo cachorro Pues Tienes razón Obvio que sí Mañana es otro día Vamos, Dani Vamos, Dani Y soy productor musical Y tengo un estudio No sé si te gustaría grabar Ah Encantado Mira, te comento Yo hago música urbana Muy bien No, pero mira Totalmente chévere Yo creo que tú la haces Tienes la voz Un cambio de imagen Y chila, eh Yo creo que La hace muy bien Bueno, mira Dejo pensarlo Igual, si deseas Esta es mi tarjeta Ahí tienes la dirección de mi estudio O cualquier cosa me llamas Y ahí voy a estar al pendiente ¿Ya? Canta muy bien, eh Cuídate hermano Gracias, bendiciones Enrique 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 ¿Qué tal? Ahí Llegando a cantar Bien ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bueno, acá viene un video O sea, hay una gente Que ha subido un video En las redes sociales Tuyo cantando Abre bien Abre un ratito Es un video solamente No le da importancia O sea, es que la gente Sube cualquier cosa A veces Hace cualquier comentario O sea, no le da importancia Solamente un video No pasa nada No te olvides de los comentarios De la gente La gente es prejuiciosa Si lo haces bien Solamente un video Estarles cantando bien Ahí no se porque la gente Ponen esos comentarios Hijito ¿Tú has visto A las personas Que vienen de Lima Con esos aparatos A la festividad De la Virgen del Carmen? Allá Esos aparatos Que toman fotos Y que graben Sí A mí me gustaría Que tú más adelante Estés en las pantallas Ahí cantando Bailando Participando Y más que todo Allí verte Pues Me encantaría ir No te olvides de tus comentarios Santiago Solamente es un video Tú lo haces mucho mejor Santiago Santiago Tengo Tengo un tema que estás preparando y te aseguro que va a ser un hit pero mundial Siéntate ahí, mira, ponte como y escucha Mira, este es un instrumento digital Con esto vamos a hacer magia Deja tu guitarra un toque ahí Y yo te voy a dar acá una letra Para que cantes con el beat Vamos a ver qué tal te sale, ¿ok? Ya, mira Dale Mamita solita Te quiero en mi cama apretadita No, no, espérate, un toque, espérame, vamos para un toque Lo que tú tienes que hacer es acortar las frases, ¿no? Y alargar las entonaciones, como que Na, 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 ¿entiendes? A ver, ¿la captas o no? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a intentar, ¿verdad? Tres, dos, uno Mamita solita Te quiero en mi cama apretadita También así Sí, está perfecto Ahora déjame a mí un toque Que yo voy a hacer la magia Ya, mira Y le voy a aplicar Pitch Le voy a reducir el reverb Voy a aumentar tus semitonos Para que veas cómo cambia la cosa Mira Ahora quiero que lo escuches A ver, ¿qué te parece? Mamita solita Te quiero en mi cama apretadita Dos latitas de fuerte y activa Enrola el güirito y las activa Dime, chita soltera, solita o casaída Por ti busco el lío, mamita y bonita Cara de sanita, pero te eras una bandida Esto quedó épico en cabeza Te lo aseguro, va a ser un palo Yo soy re bien berraco Le meto en chantazo Mami, ya tú sabes Te meto todo mi palazo Tú sabes que yo estoy puesto Pa' toda la ocasión Bailando este reggaeton Me pongo bien bellaco Me pongo bien bellaco No exagero Fumando un poco de mar en la pared Y yo quiero Tup, tup, tira una atrevida Tup, tira una alegría Dime, chita soltera, solita Sí, sí, en dos horas llego Le veremos a las cosas que he dejado Y ya, ya Párate ¿Tú? ¿Sabes qué pienso? Sigo sin entender ¿Por qué sigues sin este cuartucho? Señor artista Hasta que por fin me hablas ¿Qué querías? ¿Que te felicites por ser el nuevo T3, Internet? Soy un artista No, Santiago ¿Sabes qué pienso yo? Tú sigues siendo ese mismo chico mil Que llegó la primera vez acá Con esa guitarra que está en la esquina Volviándose Con esa Con esa guitarra yo no hubiese conseguido nada de lo que tengo No hay atajos para cumplir tus sueños Cumplelo de una manera correcta Como te gusta Inculca tu música Mi abuelo quería que sea famoso Ese era su sueño ¿Cuál es su sueño? ¿Cuáles son tus verdaderos sueños? Vamos. Soy Santiago, vengo de un pueblito llamado Kipán, y llevo en mis manos la promesa de una melodía, melodía que espero sea escuchada por el mundo entero. Saucecito verde, creces en la silvia, préstame tu sombra hasta que me vaya. Saucecito verde, creces en la silvia, préstame tu sombra hasta que me vaya.